Hola amigos, soy Camilo Viani, enólogo de Viña Sutil y hoy día les quiero presentar este vino que es nuestro vino Sauvignon Blanc cosecha 2020, recién salido del horno que viene del Valle de Curicó tiene toda la influencia de la cordillera de los Andes que queremos transmitir en el vino es un vino fresco, con mucha intensidad aromática muy rico, con una rica cides que combina muy bien con platos como los que tenemos acá ensaladas, mariscos, ceviches, tiraditos así que los invito, estará pronto en las tiendas para que lo disfruten